No importa cuántas veces tenga que entregar mi vida Tengo la fuerza pues si aún me necesitan Llego el juicio de mi sacrificio El amor inmenso solo era mi principio Dar la vida porque nada más eso no es tan relevante Lo más importante va porque tú lo haces Y aunque falles o fracasas no olvides que te espero Te guardo un espacio a mi costado en el cielo